Se va a seguir utilizando la llamada megafarmacia de Huehuetoca y vamos a entrar a un proceso de mayor digitalización de trámites. Es parte de los 100 puntos que presenté en el Zócalo, no solamente para la compra de medicamentos, sino para muchas otras compras dentro, es decir, del gobierno hacia afuera y también una parte muy importante del acceso de las y los ciudadanos a los trámites de gobierno. Para eso se está creando la agencia digital. En este caso, compra de medicamentos, pero también vamos a un expediente digital único por cada ciudadano y ciudadana que pueda presentarse en cualquier entidad de la salud pública de nuestro país y otros esquemas que nos van a permitir la simplificación. Entonces, sí se va a seguir utilizando la megafarmacia y otros esquemas de distribución de medicamentos y va a ser todavía más eficiente porque vamos a entrar a un proceso de digitalización de trámites.